La tragedia en Nuevo León En un mitin de campaña del MC encabezado por el candidato a la presidencia de la república Álvarez Maínez Se vino abajo la estructura de 10 metros que estaba localizada en un centro en una esplanada de un estado de béisbol y así las cosas Han crecido el número de víctimas mortales desgraciadamente Al principio se habló de 5 fallecidas Y hoy, después de 12 horas de la tragedia, ha aumentado a 9 según se informa según ha trascendido Estos son los momentos en los instantes antes de que la estructura se viniera abajo La estructura se vino dado de alta, desgraciadamente Esta tragedia fue originada de alguna manera por la falta de fuerza en la estructura dado que existían vientos de magnitud fuerte y la estructura de 10 metros no soportó la presión del aire Y se vino abajo con las consecuencias ya señaladas Es una tragedia una tragedia muy grande para México que a 15 días de las elecciones presidenciales en este 2024 sucede esto y ya se verá que determina el partido partido el mesista al respecto por lo pronto el candidato parece ser que dice que se suspenden obviamente las actividades de la campaña la desgracia la tragedia para México la desgracia la tragedia la desgracia de la información del F1 如果你 darles cuál de las que Gracias.